No siempre tuvimos los mismos derechos que los varones. No siempre pudimos votar, ir a la universidad o competir por un trabajo en iguales condiciones. Sin embargo, muchas lucharon y lograron cambiar lo prohibido en permitido y lo permitido en ley. Es en el marco de la Constitución que el Estado incorpora leyes que reglamentan nuestros derechos. Hay mujeres que los conquistaron, otras que trabajan para legislarlos. Y muchas que pelean cada día para que se cumplan. Mujeres que construyen un mundo más digno y que con sus historias demuestran que no existe un sexo débil. Mujeres como vos, que trabajan para que se cumplan nuestros derechos y por los que aún quedan por conquistar.